Hey peña, os cuento. Vamos con un vídeo de sólo buenas noticias. Eso es, solo buenas noticias. Que diréis, hombre Rubén, ¿ya podrías poner alguna mala para compensar? Pues es que no he encontrado. Sólo hay buenas noticias. He estado un montón de rato buscando, pero no he encontrado ninguna mala. Sólo hay buenas noticias. La Virgen, tú. Ni una, eh. Es que ni una. Es que ni una puta buena noticia, macho. Bueno, mentira. Una he encontrado. Una. Y está ahí, ahí, ahí. El Congreso avalará el uso de cannabis sólo con fines terapéuticos. Droga. Todo está hecho con droga. Yo creo que han dicho. O les dejamos que fumen o nos revientan. La parte mala es que sólo va a ser para usos terapéuticos. Y la parte buena es que como nos van a volver a todos locos, todos vamos a tener acceso. La noticia gorda del día es que los líderes de la Unión Europea acuerdan un embargo parcial al petróleo ruso para superar el veto de Orbán. Resulta que Hungría no quería vetar el petróleo ruso. Y han dicho, bueno, va, pues tú cómprale. Pero los demás, nanay. La parte buena es que con esta historia dejamos de financiar la guerra de Putin. Y la parte mala es que la ruptura total del comercio con Rusia restaría hasta un 2,1% a la economía España. El banco de España ha calculado que el PIB podría perder un 0,8 y un 0,1 por el corte del suministro energético. Otro 0,7 adicional por el cierre de las relaciones comerciales. Y la inflación podría subir entre 0,8 y 1,7 puntos porcentual. Me parece que he entendido la película. Esto es como cuando vas a firmar una hipoteca que te dicen, si domicilias la nómina te bajamos un 0,5. Si te sacas el seguro, un 0,5 más. Y si te pones la alarma, un 0,3 más. Pues es lo mismo. Lo que pasa es que en lugar de ser pa' bien, es pa' mal. Y hablando de hipotecas, otra super macro premium, buena noticia. La escalada del Euribor ya empieza a doler. La hipoteca media sube 1.200 euros adiós. Yo ya he empezado. Terapéutico. Todo terapéutico. Y para acabar con el tema de los billets, grave repunte de la inflación en mayo. Sube al 8,7 con la subyacente ya en el 4,9. La parte mala de esta noticia es que es un palmazo muy fuerte y mucho fuerte. La parte buena es que vamos a aprender lo que quiere decir inflación subyacente. Cada vez que ven una crisis, aprendemos cosillas. Que si la prima de riesgo, transmisión comunitaria, incidencia a siete días, pues ahora inflación subyacente. Son todo ventajas. En realidad, la inflación subyacente es la inflación. Lo que pasa es que le quitas lo que ha subido las energías y los alimentos. Que yo creo que han dicho, mira, vamos a quitarles la energía y los alimentos. Porque como dentro de unos meses no los van a poder pagar, pues que sepan realmente lo que les suben sus cosas. Las cosas de los pobres. Tera va. Terapéutico solo, eh.